¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado ¡completamente gratis! Hoy en Solvetic veremos diferentes opciones para poder solucionar que no puedo subir historias a Instagram. Capítulo 1. Actualizar Instagram. Para actualizar Instagram, entraremos en el Play Store y buscaremos Instagram. En caso de haber alguna actualización disponible, podremos pulsar sobre ello y actualizarlo. Capítulo 2. Eliminar caché de la app Instagram. Vamos a abrir la configuración de nuestro teléfono. Después entraremos en el menú de aplicaciones y buscamos Instagram. Pulsamos sobre ello. Después, pulsamos sobre almacenamiento. Aquí pulsaremos en borrar o vaciar caché. También podemos pulsar en borrar datos, aunque se eliminará todos los datos guardados en tu cuenta. Capítulo 3. Cambiar tipo de cuenta en Instagram. Vamos a intentar solucionar el error cambiando el tipo de cuenta según la que tengamos actualmente. Si tenemos una cuenta profesional, nos cambiaremos a una personal. Para ello, pulsamos en nuestro panel para profesionales y después en el icono superior de configuración. A continuación, pulsaremos sobre preferencias. Tras ello, veremos la opción de cambiar tipo de cuenta y pulsamos sobre ello. De las opciones que aparecen, vamos a elegir cambiar a cuenta personal. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Si estás en una cuenta personal, también puedes cambiar a una profesional. Para ello, pulsamos en el icono superior desplegable y después en configuración y privacidad. Aquí vamos a usar la barra de búsqueda superior para encontrar rápido la opción de cambiar a cuenta profesional. Después, pulsaremos sobre esa opción e iremos siguiendo los pasos que nos van apareciendo para configurar la cuenta y acabar con un perfil profesional. Una vez has hecho el cambio de uno de los tipos de cuentas, puedes volver de nuevo al tipo que tenías configurado inicialmente de nuevo, ya que a veces esto soluciona el problema. Si todo esto no funciona, cierra sesión de tu cuenta de Instagram por completo y reinicia tu conexión a Internet, ya que en ocasiones, si tienes una conexión lenta, ocurre este error. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.